Voy, voy flotando en tu silueta como una pregunta sin respuesta, mutilado por la bruma incandescente de tu amor indeleble, multiplicado por los lazos propositorios de la pasión creadora, que se escurre subyacente en el híbrido perfume de tu sudor indulgente, redimidor de las penas de mi pecado pagano, que me azota sin desgano, mientras burbujea sonriente, balanceándote continuamente, estremeciendo sin remanso los cuatro jinetes del apocalipsis, que me persiguen eternamente sin descanso, buscando arrancar mi virgen corazón obsesionado, y tirarlo al abismo infernal de los malvados, mas nunca podrán lograrlo, pues te tengo a mi lado, y continuaré sin rezago cual fénix inmortal, cautivado y extasiado, en la frágil y voluptuosa pleitesía, que sellamos de por vida, al entregarnos al amor un día. Feliz día del amor y la amistad. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis, y compártelo con tus amigos. ¡Gracias por ver el video!